Vamos a tomar este Chevy que viene de la ciudad de Zacatecas Que al parecer quiere romper un récord en la categoría de 5000 watts hacia arriba Aquí se ve un subwoofer de la marca FB, marca brasileña Team Sion de la ciudad de Zacatecas, Punches Audio Vamos a ver como le va, si alcanza a romper récord Ya están colocando el sensor Pegó 160 puntos, 21 en su primer giro Ya estuvo con un solo golpe para romper el récord 160 puntos, 21 Felicidades a este competidor de la ciudad de Zacatecas Estuvo trabajando este carro precisamente para alcanzar el récord Y lo rompió con facilidad Felicidades a esta, como les digo, esta pasión por el SPL Puros locos por el carabón ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.